Mira como hago, mira como hago Como un perro aguado, como un perro aguado Mira como hago, como un lagarto Como un cocodrilo, como un cocodrilo Que abre su boca, pero con las manos Mira como vuelo, como un ave Como un ave en la ciudad Como un ave en la ciudad Yo vuelo, yo vuelo Mira como me transformo Mira como me transformo En cualquier ave, en cualquier animal Mira como hago, como un elefante Que es muy gigante Que es muy gigante Mira como hago, como una jirafa En todo me transformo Porque yo soy libre Y puedo hacer como un cuerpo Lo que a mí se me ocurra hacer No va a ser Gracias.